Vendedor de tiempo Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Hay un tipo sentadito ahí en un manquito de fieltro Él se pasa la vida vendiendo y cobrándote el tiempo Y así va, es un vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Cuando vos te vas, él no espera más Cuando vos no vienes Ay, si miras atrás, ya no lo ves más Como si fuera cierto, él te vende el tiempo Es un vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Dale Martín Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Pasa la bola si vos quieres bailar Pasa la bola si tú quieres vacilar ¿Cómo no? Pasa la bola si tú quieres bailar 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 Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Es un vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Es un vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Es un vendedor, vendedor, vendedor de tiempo Pasa la bola si tú quieres bailar Pasa la bola si tú quieres bailar Pasa la bola si tú quieres bailar Pasa la bola si tú quieres bailar